Se siente bien cabrón, no saber nada de ti Ahora aquí estoy acostado en mi cama Pensando, recordando, pero luchando Mi corazón lo sané, tu memoria me maté Y sé que por ti me caí, pero por cabrón me levanté Estos últimos meses de la puntería gozer Pura gozadera Siempre me dijeron, mejor solo que mal acompañado Ahora ya lo entendí, mejor jugar que ser jugado Ya que termina con un corazón roto, tan pesado Al diablo, el amor, mejor estar solo No existe el amor verdadero, al diablo con ese 14 de febrero Eso es solo pasajero, y cuando esa persona se va Solo te deja en cero, al piso Añorando una ilusión, de una relación Que no dura más que una canción Es por eso que mejor me alejo en otra dirección Jamás te daré esa satisfacción Jamás baby Haberme tirado al piso, tan pronto lo nuestro terminó Ya tenías a otro en tu TikTok Es por eso, que en todas las redes te hice vlog Me demostraste que realmente eres, que freak real eres Quisiera mandarte en un cohete hacia Marte Por lo mientras seguiré jugando con mujeres Hasta que te superes, te voy a superar Ah, diablo, el amor, mejor estar solo Prefiero estar solo, prefiero no estar amargado Es que por una mujer mala como he cambiado Aprendí que las roturas duelen demasiado Alor profundo Que nadie me decepcione Que nadie me abandone Que nadie me lastime Mi venganza Es que solo me hiciste en la persona más fuerte Puro pa' delante, mi gente Al diablo El amor Mejor estar solo Mejor estar solo Que nadie me decepcione Que nadie me abandone Que nadie me lastime Mejor estar solo Gracias.